...de su novena perteneciente a Hacienda de la Rosa ha obtenido un punto activo, por el juez 1, 99 puntos por el juez 2, 101 puntos por el juez 3, 98, 750 puntos que hace un total producional de 99,583 puntos y 22 puntos de movimiento ... 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